Porque vamos a hablar del Chavo del Ocho, del Chavo del Ocho y del Kiko, señores. ¿Qué pasó con Kiko y el Chavo del Ocho? Pues, se mudaron al centro de Lima. El Chavo del Ocho y Kiko se mudaron al centro de Lima. Y no saben todo el alboroto que ocasionan cada vez que van a vender el Chavo Chuchurro, el Kiko Chupetines. Son famosos, se han hecho vidales. Yuna Tancnada, el Chavito Churrero, y Paulo Canales, Kiko el Guaralino. Miren ustedes cómo se toman fotos con él, son famosos. Son famosos y los tenemos acá. Señores, ya están con nosotros acá en pantalla nuestro querido Kiko, mi Chavito Churrero. Vamos en la televisión. Mi Kiko Guaralino, ¿cómo están? ¡Qué bonita que eres! Son tus ojos de niño, Kiko. Son tus ojos de niño, Chavo. Chavo, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás moviéndote? Estoy muy emocionada. Sí, todo. Cuidado, te da la garrotera, ¿eh? Cuidado, te da la garrotera, Chavo. No, no, no. No, no, no. Voy a preguntarle al Chavo, Kiko. Dame permiso, por favor. ¿Me das permiso, niño, Kiko? Sí, 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 sí. Ahí nomás no te vayas, quédate acá nomás. Chavo. Es menso. ¿Es menso? Es menso. No, yo no soy menso. Yo conozco a otro menso, tiene cabeza azul, mira, ahí está ahora el menso. Él es mi menso, mi menso. Lucho, mi menso. Eso, eso, eso. Pero, querido, querido Chavo, cuéntame un poco más de tu historia, de cómo es que arrancas trabajando siendo el Chavito Churrero en el centro de Lima. ¿Qué te parece? Y antes de que me la cuentes completa, vemos imágenes, señores, de cómo es que el Chavo Churrero se las gana honradamente en el centro de Lima. Jonathan Nava, el Chavito Churrero. Adelante, señor director, vamos a verlo. Tenemos imágenes, ahí están las imágenes. Miren ustedes. Miren ustedes cómo el Chavito Churrero trabaja de la mano con el Kiko Guaralino. Miren ustedes. Qué bonito. Pero cuéntame, por favor, Chavito Churrero, cómo ustedes, o cómo empiezas tú a poder emprender en el centro de Lima. Y por qué, ¿no? Bueno, yo no tenía trabajo. Ajá. Entonces, yo ya vendía Churritos antes, pero no podía vender mucho, me quedaban Churros. Y, pues, se me salió la idea de poder vestirme del Chavo. Y me vestí y empecé a vender todo. ¿Todos los Churros? Todos. Y te fue muy bien vendiendo Churros. Sí, hasta ahora. Y, pues, está yendo muy bien. Y la gente ahora me conoce y me busca y me pide fotos y muchas cosas. Ajá. Pero tú también trabajas de la mano con el Kiko Guaralino. Y por qué quiero conversar con el niño Kiko que vende sus ricos chupetines. Sí, yo me vengo de Guaral. ¿De Guaral? Sí, todos los días viajo. Ah. Pero yo veo así normal como Pablo. Bueno, mi nombre es Pablo Canales. Vengo de Guaral y a veces, ¿no? Comenzó esto porque dejé a la familia. Ok. Justo manejé una mototaxi, se me malogró. A los tres días no tenía nada para comer. Mi hijita está chiquita. Tengo una hija mayor en la universidad. Ay, qué... Y vine a Lima. ¿Todos los días vine de Guaral? Sí, todos los días vine. ¿Hasta Lima a trabajar? Porque a veces te cierran puertas y uno tiene que venir a la capital a buscar, ¿no? A buscar el pan de cada día. Eso es verdad. Decidiste disfrazarte de nuestro querido niño Kiko. Sí. Ir al centro de Lima y vender tus chupetines. Sí, justo me encontré con el chavo y pudimos armar un grupo y comenzar a vender. Nos apoyamos ambos porque eso es una amistad que nos hemos formado. Y ambos trabajan juntos. Este es tu churro, ¿verdad, chavo? Ahí están mis churros. Qué rico. Qué delicioso. Churros todos, ¿sí? Ya, todos churros. ¿Y chupetines también? ¿Chupetines saben quién? Están dos pesos. Sí, ya. Dos pesos, dos pesos. Por favor, churros para el grupo, para la producción y chupetines para la producción. ¿Quieren ver cómo el chavo original vendía sus churros? Miren, por favor, en pantalla. Vamos a verlo, señor director. Miren ustedes cómo el chavo vendía sus churros. Miren, tan lindo. Ahí están. Ya pues, señor director, no le voy a dar churros, señor director. Es que estoy emocionado con el churro. Sí, miren. Ahí está su churro. 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 Qué maravilloso. Yo tengo que pedir un aplauso muy fuerte para estos dos hombres. Jonathan Nava y Paulo Canales, dos padres de familia que se la ganan honradamente en la calle trabajando y ahora se han hecho vidales en las redes sociales y por eso quiero que los conozca. Cuando usted los vea trabajando en la calle, colabórate. Cómprale a la persona que realmente se saque el ancho diariamente para mantener a su familia. Paulo se viene desde Guadal todos los días al centro de Lima y se va todos los días. Va y viene y de esa manera mantiene a su familia. Si lo ve, cómprale. Si lo ve, colabórate. Y nuestro chavo también. ¿Dónde se encuentran ustedes? ¿Dónde exactamente siempre están? Siempre andamos juntos por mesas redondas, toda esa parte. A veces nos vamos a diferentes sitios. Yo me salí de la Comas, a diferentes sitios. Caminan por todos lados. Sí, caminamos diario. Y así nos vamos caminando, caminando. ¿Dónde vendrán nuestros productos? Qué maravillosa historia la de ambas, inspiradoras para muchas personas, ¿no? Inspiradoras para usted, señor, señora que nos está mirando en casa. Que no hay nada imposible, jamás nada que impida que pueda sacar adelante a su familia. Y ellos dos son un gran ejemplo de seres humanos, de padres, de familias, de personas. Y una inspiración para usted que me está mirando y que seguramente está llorando en casa. Y no sabe qué hacer. Se deprime porque no hay trabajo. De esta manera. Nos demuestra que todo en la vida se puede decir. Quiero agradecerles por contarme su historia. Por traerles sus churros, vamos a comer los churros. Vamos a comer los churros, ¿les parece? Quiero decirte algo. ¿Qué me quiere decir? Me voy a un corte. Que muy pronto voy a ver a mi hijo de España. Porque lo voy a ir a visitar. ¡Ay, qué bueno! ¡Qué bueno! Yo también quiero decir algo. ¿Sí? Decirle a mi mamá que voy a alcanzar mis éxitos. Como le dije, diga. ¿Tu mamita? Voy a luchar. Voy a luchar para que tú te sientas contenta, mamá. ¿Cómo se llama tu madre? Carmen. Carmencita. Yo perdí a mi papá hace dos años. Me hubiera gustado ver el estén. Pero mamá, séalo mucho. Y lo voy a alcanzar algún día para que te sientas orgullosa de mi hija. Ya estoy orgullosa de ti. Ya estoy orgullosa de ti. Porque mira, tu honradez, tu punche de trabajo te he traído hasta acá. Y estoy segura que te va a llegar a muchos lugares maravillosos. Porque de eso se trata. Que las historias inspiradoras nos llenen el alma y el corazón. Y sean un ejemplo siempre. Para todas las personas que creen que nada se puede en la vida. Y que gracias a este tipo de ejemplo, como estas dos personas que trabajan diariamente en la calle, es que no nos da gana de seguir sonriendo y de continuar ese camino oscuro y encontrar la luz, señores. Vamos a irnos a un corte. Gracias por haber estado con nosotros. Me voy a comer churros ahorita. Me voy a un corte y regreso con más en el programa. Voy a comer churros. Churros, churros, churros. Me voy a comer, por favor. Dame mi primer churro. Quiero mi primer churro. ¿Quieren churros? Chicos, churros, churros. Vamos. Vamos. Vamos.